Tras las denuncias de la empresa de servicios públicos de Valledupar y Undupar SASP, fueron capturadas dos personas indicadas de hurtar tapas de medidores en la calle 25 con 182 del barrio Simón Bolívar. Estas personas tenían en su poder nueve tapas de medidores, las cuales son robadas para vender el hierro, un detrimento no solo para los propietarios de las viviendas sino para Undupar. De igual forma, se ha incrementado el robo de tapas de pozos de inspección, los cuales mensualmente se pierden entre 20 y 40 en la ciudad, las mismas que deben ser reinstaladas por la empresa, convirtiéndose también en un peligro para la ciudadanía y el buen funcionamiento del servicio de alcantarillado. Los capturados fueron llevados a la URI de la Fiscalía para luego ser judicializados. En el artículo 351 del Código Penal manifiesta que el que dañe total o parcialmente obra destinada a la captación, conducción, embalse, almacenamiento, tratamiento o distribución de aguas, incurrirá en prisión de 32 a 180 meses y la multa de 133.33 o 750 salarios mínimos legales vigentes. La gerente de Undupar, Soledad Manjarres Hinojosa, indicó que esta captura debe servir para que los desadaptados que hurten estos elementos sean sancionados y de igual forma a las chatarrerías que comercializan estas tapas que pertenecen a los bienes de Estado. Las capturas seguirán por el delito de receptación. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.